Música Hey que tal, muy buenas soy Padmetal y hoy les presento la segunda parte de como matar sacros con dimador y bueno aquí empezamos con una sacra llamada Alatea de nivel 170 y bueno que digo de ella es no se de resistencias en este caso se puso resistencias al aire pero no soy de aire bueno si soy de aire pero en este caso estoy jugando con fuego y este bueno esta sacra se supone que es multielemental con ese set jack pero mas que nada juega con con agua no perdón, fuego juega con fuego y con tierra y bueno aquí hacemos lo de siempre quitarle PA, hacer tiempo y cargar bombas de fuego y bueno me llegaron rumores de que estas sacras la estaban armando para no se degradarme degradarme a mi y a otros montas y bueno dije aquí vamos a ver que tal está y no bueno veamos la pelea este aquí lo que hace ella es lo de siempre tratar de comerse todas las bombas posibles pero bueno eso no me importa ya saben a los sacros que matan los con calma y si aquí lo que hace es dar atracción y el sacro y mata y dos bombas pero no se no se no no funciona eso conmigo aunque si he visto que a todos los jugadores los matan así de esa forma pero soy diferente y bueno como estamos hablando de un sacro que nada más lo que hace es comerse bombas pues me parece que vamos a sellar un poco más las cosas ya no me está gustando esto y bueno aquí me invoca una zanahoria como lo de como todos los sacros para curarse y facilitarle cambiar de posición por todo el mapa y yo lo que hago es tratar de bajarle vida a esa zanahoria para matarla rápido bueno aquí cambié con una bomba algo que me sorprende de esta sacra es que si tiene un tremendo alcance demasiado alcance y bueno aquí le ya empiezo bajando la vida para no se apresurarnos ya que como no tiene mucha resistencia no no importa que no cargue mucho mis bombas y bueno aquí cambia con sus anahoyes lo que les digo les facilita mucho sus invocaciones para para desplazar al oponente y vamos a seguirla metiendo a sus a mis bombas aquí como yo apenas había usado cooperación y transposición entonces tipo la meto a glifo y no corro peligro de que ella me meta a mi así me da tracción bueno me da tracción este la piensa mucho y otra vez a comerse bombas que aburrido pero bueno lo único que hace es no sé alentar su muerte y bueno aquí era tan obvio donde yo estaba no sé por qué empezó a lanzar llamitas a otro pero bueno no importa era nueva la sacra hay que hay que ser tolerables y bueno también quiero comentarles que bueno mañana bueno hoy hoy es sábado yo estoy aquí editando mi video a las 10.47pm y el viernes hubo evento de docus aquí en México por primera vez aquí en México no puedo ir por no sé cuestión de trabajo mañana voy mañana voy a a ver si logro no sé hacer grabaciones fotos dos algo desearlo subo a mi canal para los que quieran ver si son de Colombia pues obviamente ya habrán visto todo de doful pero bueno los que no son de allá los que son de otro lado donde no he llegado a un cama ojalá y les guste ojalá y tenga la oportunidad de pelear contra Nebo no sé con algún otro de mis pejes y no sé estoy un poco emocionado por ir a ver si me compro un pelucho o un a ver si me hagan un escritz pánico o algo no sé aunque sea ir a vender camas o comprar camas ah no eso es dron no sé que me guanen por eso por decir eso bueno pasando a la pelea esta sacra lo que hace es tratar de curarse pero bueno no sé ya ya me aburrí un poco también voy a después empezar a subir videos de cómo matar sacras pero con el elemento agua y con el elemento aire y ahorita que me voy a alma como ya tengo todos mis pejes con oficios me voy a hacer un set un set que no es que va a ser tri elemental estoy seguro que va a ser tri elemental va a estar muy bueno ah y todavía no les he mostrado mis sets de verdad en unos dos tres videos les muestro sets para que salgan los ultimadores si les gusta alguno de mis sets para que se armen igual y bueno para regresando otra vez a la pelea ya murió se me pasó la pelea bueno no importa pasemos con otro sacro y aquí les quiero enseñar que un sacro sin resistencias no sé es es tan fácil o sea creo que para que un sacro nos mate mínimo debe de tener o para que nos de una pelea decente debe de tener unos no sé mínimo 20 de resistencia a tu elemento y bueno aquí nada más es desafío pero no sé por qué subí este video no tenía otro sacro así que tenía que completar la segunda parte y bueno que les quería comentar si me voy para alma me iba a ir con otros compañeros de aquí de tinieblas de pvp pero se metieron para atrás creo a última hora no sé dicen que no tienen camas que están pobres que les da miedo viajar y pues ya dicen que chillan pero bueno no importa estoy aquí de regreso en un mes no sé más o menos un mes o a lo mejor voy para otro servidor pero me encantó mucho tinieblas así que en cuanto pueda de regreso a tinieblas a hacer pvp ya que como aquí está muy movido pues está muy bien muy bien para hacer pvp y bueno aquí este seguimos con la pelea que tenemos el sacro ya cuánto le queda de vida no sé cómo más de dos tercios como tres cuartos de vida y mi bomba ya están empezando a cargar le quedan 3166 de 4200 que tenía el nivel 177 es el sacro no tiene resistencia tiene 4% al fuego bueno vamos a ver cuánto quito en pulsar le quito 641 pero tiene castigo vitalesco así que reduce 200 bueno una llamita otra llamita y a correr tin madura a ver si para que tin madura para que no me coma mis bombas si no se trata de adivinar dónde estoy pero no siempre funciona aquí se va por mi bomba gorda bueno yo sigo con mis pulsares ya que no tiene resistencia como les digo es muy fácil y extracción aquí pude invocar otra bomba pero mejor lejo la gorda para cubrirla así no me la mata voy a correr me quedan 2300 de vida me da una absorción de 376 yo tampoco tengo escudo otra absorción de 400 y ahora sí es lo que les digo un sacro sin resistencias es esto 1250 de un combo y atraigo todas las bombas y esto fue todo bueno espero sigan viendo mis videos se suscriban compartanlos díganos a sus amigos y nos vemos en el siguiente video adiós